La Comisión Federal de Mejora Regulatoria busca, junto con el Estado, disminuir el número de trámites y hacer más eficiente la labor de las unidades de apertura rápida de empresas. Mario Emilio Gutiérrez Caballero, director general de la Comisión, informó que se tendrá que hacer un catálogo de todos los trámites que se realizan en cada ayuntamiento para luego analizar su posible eliminación para disminuir la burocracia. Agregó que se aplicarán en todos los sectores encuestas sobre los rubros que deben ser atendidos. ...de viviendas de interés social y en 51 municipios encontramos que la mejor práctica era más de 140 días en el municipio de Torreo Coahuila y la peor práctica era en el municipio de Coatzacoalcos, Veracruz, más de 640 días. Esto no puede ser. Con la metodología que estamos impulsando en la COFEMER, se va a permitir que los municipios puedan otorgar licencias de permisos de construcción en 22 días y en un máximo de 5 trámites. Cabe destacar que en el marco de la conferencia de prensa en la que se anunció dicho programa, el secretario de Economía, Juan Carlos Salgado Ponce, manifestó que los señalamientos que hizo el líder de la CTM el 1 de mayo sobre la fallida política económica son políticos. Con información de Tlaoli Preciado, la Unión de Morelos.